Desde las últimas horas, Necochea cuenta con un enorme cartel publicitario en la autopista 25 de mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que promociona a la ciudad e invita a venir a nuestras playas. Las gestiones fueron realizadas por el titular del Entur, Eduardo Otero, quien expresó que esta es una de las acciones planificadas para promocionar el distrito, dentro y fuera de la provincia. Asimismo, el funcionario mencionó que tras el contacto con autoridades de nación y provincia, también está la posibilidad de promocionar a Necochea en otras provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Además, desde el Ente Necochea de Turismo, se informó que se anhelan poner en marcha otro tipo de acciones de promoción gráfica en varias revistas, entre ellas las reconocidas Paparazzi y Caras, al igual que en emisoras radiales. De hecho, de acuerdo a lo planificado por el Entur, a lo largo de este 2017 se generaron y acompañaron eventos que fomentaron el caudal turístico por fuera de la alta temporada, lo que generó un gran movimiento durante el resto de los meses, cerrando noviembre ayer con una ocupación hotelera de casi el 90%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!